Ahí está, llegó el que tanto esperaba, ya llegó el que tenía que llegar, ahí está OneFootball, la aplicación número uno a nivel mundial, con más de 50 millones de descarga que hace OneFootball, te da toda la noticia del fútbol, el minuto a minuto de los partidos, las alineaciones, los cambios, los goles, los goleadores, todo, la última hora, todo, todo, todo lo que usted necesita saber, en cuanto a fútbol se refiere, ¿dónde lo encuentra, Forsay? ¡OneFootball! Gracias. Ahí está, OneFootball es patrocinador de los Mequetrefe. Ahí está. Y si usted lo está viendo desde la comodidad de un televisor, eso de 60 pulgadas, 42 pulgados el televisor que usted lo está viendo, y usted quiere descargar la aplicación, pues agarra su celular, pone su camarita con código QR y balacatán, de una vez lo manda. ¿A dónde puede descargar la aplicación? Aquí mismo, en el chat fijado, en el chat fijado de este en vivo, usted le da clic al link, al enlace y eso lo manda directamente a la plataforma de descarga. Gracias, OneFootball. Y eso ayuda mucho a los Mequetrefe. Gracias, OneFootball, por creer en los Mequetrefe. Hoy un poco engalletado, pero gracias. Bueno, señor, vamos para adelante. Vamos siempre, siempre para adelante. Vamos a tratar de conocer un poco cómo es el torneo, señor Anel Balletero, con ese, el torneo, cómo se va a desarrollar. Ahí lo tiene usted en pantalla. ¡Oh, wow! Llegó el que para. Pero lo que sí me gustaría es ver el grupo A, pero si quiere comenzamos con el E. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ok. A ver, a ver, a, ti, tan, ti, tan. Ok. En el grupo E está Estados Unidos, Cuba, Canadá y San Cristóbal y Nieve. En el grupo F está México, Haití, Trinidad y Tobago y Surinam. En el grupo G, que está Panamá, está con El Salvador, Guatemala y Aruba. En el grupo H está Honduras, Costa Rica, Jamaica y Antigua y Barbuda. Son los últimos cuatro grupos de este premundial sub-20 masculino. que será en Honduras. Claro, donde se va a jugar es en Honduras. Entonces, aquí podemos ver cada uno de los diferentes clases que van a jugar esta ronda. Pero lo que a mí me quedó un poco como con la duda es que este torneo, señor Anel Balletero con ese va a tener varias fases. Esta primera fase donde están los grupos es donde se van a dar los clasificados. Aquí está. Es un torneo totalmente renovado, señor Anel Balletero. Exacto. Si usted no lo sabía, es de un torneo renovado. Sí, sí, sí. Este torneo será en el mes de junio. Ajá. Y determinará los representantes de la región para la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA 2023. Y también dará dos cupos para los Juegos Olímpicos en el 2024. Así es que es importante. Pues ya se dio el sorteo, ya se dieron los grupos. Y ya como bien le di hace un momento, este premundial slash preolímpico será en Honduras. En Honduras será del 18 de junio al 3 de julio. De este mismo año en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Así es que es lo importante en este momento para este torneo. Dice, está renovado el masculino CONCACAF que mostrará futuras estrellas de la región mientras compiten por una oportunidad de clasificar a su equipo para la Copa Sub-20 y los Juegos Olímpicos de verano, dijo el secretario de la CONCACAF, Filipe Moggio. Trabajaremos muy de cerca a nuestros anfitriones, la Federación Hondureña, así como nuestros socios locales, para ofrecer una competencia sobresaliente para la federación y sus jugadores, entrenadores y aficionados. La competencia comenzará la tercera semana de junio con una fase de grupo entre los 16 equipos mejor clasificados según el ranking Sub-20 masculino de CONCACAF. Después de esa fase de grupo, del 18 al 23 de junio, los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a los octavos de final, uniéndose a los cuatro ganadores de la clasificatoria que se llevó a cabo en noviembre del 2021. Los resultados están disponibles. O sea, ya hay cuatro clasificados según lo que entiendo de esto, ¿no? Correcto, porque de estos cuatro grupos que están aquí salen tres equipos por grupo, que hacen un total de 12, más los cuatro que están clasificados desde el 2021, están los 16 equipos que van a estar en octavos de final. Algo medio macarrónico, ¿no? Se están ahorrando un torneo, que es el Preolímpico. Se están ahorrando un torneo. Se están ahorrando un torneo, que es el Preolímpico, porque de esta fase de grupo, dice 16 equipos participando en los octavos de final, en el orden alfabético Curacao, República Dominicana, Nicaragua, Puerto Rico y los tres primeros de cada uno de los grupos que conforman los 12, ¿no? De los grupos que acabamos de leer. Así es que ya están clasificados Curacao, República Dominicana, Nicaragua y Puerto Rico. Esos son los cuatro clasificados. Sí, así está el torneo, Anel. Así está el torneo. Usted tiene que tirar boxeo. Así está el torneo. ¿Dónde está Costa Rica? Parampampin, pin, pin, fuera. Y a ver, Costa Rica está en el grupo H, con los locales. Con Honduras. Sí, 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 ahí está. O sea, a ver, a ver, y es un poco lo que obviamente la CONCACAF presenta en este torneo. Yo creo que con las chicas han hecho algo casi igual. Están dando Copa Oro, están dando Olimpiadas, Juegos Olímpicos. Es bueno saber por qué se elimina el torneo preolímpico. Para ahorrar billetes, no sé, o la pandemia. No le da chance. Sí, es que eso lo hicieron con las chicas. O sea, son 16 equipos que están en la fase de grupo. ¿Ok? Y hay cuatro clasificados. Sí, que son, a ver, que son estos. Estos 16 van a la fase de grupo. 16 equipos participando en los octavos de final. Entonces, allá entonces, Curazado, República Dominicana, Nicaragua, Puerto Rico. Ajá. Bien. De ahí, entonces, el número de equipos que clasificarán para la Copa del Mundial son cuatro. Los cuatro semifinalistas. Los cuatro semifinalistas. Y el campeón y subcampeón van a los Juegos Olímpicos. O sea, los dos equipos que ganan en la semifinal, aparte de ir al Mundial Sub-20, van a los Juegos Olímpicos. Ajá. Entonces, ahí está, sí, efectivamente, el grupo es, ¿no? Ahí están los que se dan entonces a buscar, a menos que lo estén del grupo A al D a otra sede. No, 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 ya están los clasificados, esos son los clasificados del 2021. Hay sabor. Tratando de defender a la FIFA. Sí, sí, no, no, no. Del A al D, está, clasificó, Curazado, eso es lo que acabamos de leer. Sí, ya ellos jugaron. Nicaragua, Puerto Rico. Ya ellos jugaron. Ajá. Ahora les toca jugar a nosotros. De ahí supongo yo que clasificó uno por grupo. Claro, claro, claro. Entonces dice, los partidos se jugarán en dos semanas, en tres estadios diferentes, en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, Estadio Nacional de Tegucigalpa, y el Estadio Morazán en San Pedro Sula. La fase de grupo tendrá lugar del 18 al 23 de junio, seguida de la fase eliminatoria de 16 equipos, que comenzará con octavos de final del 25 al 26 de junio. Los cuartos de final, el 29 de junio, y la semifinal el 1 de julio, y la final el 3 de julio, que esos son los que van a los Juegos Olímpicos. Ajá. Todos los partidos de la fase se jugarán en un formato de eliminación a un solo partido, ¿ok? Como anunció previamente con CACAF, o sea que tú no te enteraste. Este torneo combinará la clasificación para la Copa Mundial Sub-20 y la FIFA, de la FIFA 2023, y los Juegos Olímpicos de verano de París 2024 en un solo evento. Una sola macarronada. Cosa que yo no, ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo un pollo a Messi, para exagerar? Yo tengo a Messi. O sea que con Messi este equipo gana siempre. Y Messi tiene 21. ¿Qué pasa en ese caso? Y le da para llegar a los Juegos Olímpicos. Y le da para los Juegos Olímpicos. ¿O no le da? A ver si tiene 21 ahora. A ver, 21. 22 en el 22. Va de refuerzo. Va de refuerzo Messi. Va de refuerzo. Va de refuerzo, va de refuerzo. Va de refuerzo Messi, va de refuerzo. Ya queríamos buscar en la quinta parada. Con cacao, yo se la voy a buscar. A ver. Sí, sí, va de refuerzo, va de refuerzo. Porque tiene que tener... 22. 22. Vamos a pensar de que el preolímpico se tenía que jugar un año antes. En el 2022. 23. El 2023, ¿ok? Se jugaría el preolímpico. Lo están jugando... Dos años antes. Dos años antes. ¿Por qué? Yo nunca había visto eso. ¿Por qué lo estás jugando dos años antes? Para organizarse. ¿Organizar qué? Así de la FIFA. Ah, mira, mira. El campeón defensor es Estados Unidos quien derrotó a México en la edición anterior del 2018. Del torneo sub-20. Claro. Pero no fueron ellos los que fueron al último Juego Olímpico. No, no. ¿Por qué? Fue en México y Honduras. Ahí era otro torneo. Por eso. Eso es lo que pasa. ¿Quieren evitar que vuelva? ¿Quieren evitar eso? Ay, Dios mío. Aquí era ahí donde yo no quería llegar, compay. ¿Tú sabes cómo? Ahí era que yo no quería llegar. ¿Qué selección tiene? Me va a tocar mencionar nombres. Porque son los mimados. ¿Qué pasó? ¿Qué selección tan buena de sub-20 tiene Estados Unidos y México? Ajá. Que no quieren llegar a ser un premundial sub-23. Que según ellos con la sub-20 le alcanza. Dios no quieren que vaya a Honduras de nuevo. De nuevo. Honduras. Oye, ha sido. Honduras va cada rato. Permanente en los Juegos Olímpicos. Y bien ganado, hermano. Y felicidades a Honduras. Pero ahí está el negocio. Ahí está el negocio. ¿Quieren sacar a Honduras de la vuelta? No, le dieron. FIFA. O es una vaina. Ya estamos hartos de que vaya a Honduras. ¿Bien? Van dos. Siempre va a Honduras. Así que deja a uno de los dos. A uno de los dos por fuera. Pero mira lo que ha pasado a Honduras. No te pongas bravo. Vas para el Mundial. No. No está imposible. Va a organizarse. Esa vaina se va a hacer en tu tierra. ¿Y qué? Eso ya. Por eso que estamos en Honduras. Por eso es que estamos en Honduras, Anel. Y eso lo tranquiliza. ¿Qué ganan con eso? Espérate, Anel. Si la eliminatoria... Después vamos a los comentarios. Porque somos bien cizañosos, señores. Sí, sí, sí. Y quiero escuchar su comentario. Usted libérese. No, no, Forza. Es que no es que somos cizañosos. Hay un dicho que yo he utilizado toda mi vida. Y me ha funcionado. Piensa mal y acertará, papá. Ok. Me ha funcionado siempre, bro. ¿Están ahorrando un torneo? No, no. No están ahorrando ningún torneo. Están haciendo las cosas media raras, bro. Generalmente, para que alguno desentendido... Ay, esta época no era ni así. No, no, no era... Esta era mera información. Era amor y paz. Ay, Dios mío. Generalmente, y ahora vamos con su comentario. Usted no tiene que estar de acuerdo con nosotros. No, no, claro que no. Yo creo que ni nosotros mismos estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo entre nosotros mismos. A ver. La mano, la mano. La mano me oscurece, hermano. Ok. La mano me oscurece. Ahí. No, no. La mano me oscurece. Ok. Ok. Generalmente... Por ahí va a venir la solución. Generalmente, lo que pasaba es que se jugaba torneo sub-17, torneo sub-20. Y sub-23. Y pre-olímpico... ¿Qué es? Sub-23. Sub-22. 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 Que recuerdo que mi generación dorada, sub-23, el pecaíto de Ruy me la dejó por fuera. Allá en Herchi. En Herchi, en Herchi. En Silvania, un viernesán. A McFarlane y su zafra. Sí, ese era bien. Ahí íbamos para la Olimpiada con ese equipo, que todavía no hemos ido, por cierto. Nunca hemos pisado unos huevos olímpicos, futbolíticamente hablando. Y por cómo va la vaina, siga esperando. Que siga premio. Saludos, bombita. Bueno, seamos serios. Eran dos torneos diferentes. Con CACAF, de hace rato, le había informado la cosa que nosotros no leímos el newsletter, que nos llega a nuestro correo de Con CACAF. ¿El qué, compa? Newsletter. Ah, ok. Newsletter, donde Con CACAF, porque nosotros somos amigos de Con CACAF, no informó de que esto había cambiado un poco. El tema es que ahora, en un solo torneo, un equipo de pelados de sub-19, sub-18, no pueden tener más de esa edad, van a participar para buscar el cupo a la sub-20. Ok, y aquí mismo, y dicho sea de paso, aquí mismo se van a sacar los equipos para la sub-23. Usted me dirá, pueblo panameño. Y pueblo centroamericano. Y es la pregunta que yo hago con todo corazón, porque yo no tengo la respuesta. ¿Qué tanto cambia el talento de un jugador de 19, 18 años a uno de 22 y 21? Bastante. O sea, estamos hablando de un solo bloque, que es lo que está haciendo Con CACAF. Aquí entra una... Según ellos son los mismos jugadores. Yo he visto pelados que eran cojo. No servían para nada con 19 años. Y a los 21, Blas Pérez. No vamos a ir muy lejos. No era cojo, no era que no servía para nada, pero Andrés Andrade a los 19 era uno, y ahora a los 22, 23 otros. Es otro. Totalmente es otro jugador. Entonces, la mentalidad... Es otra cosa. La mentalidad... Ojo, no he dicho que a los 19 no servía y que no era un bueno para nada. Era un básico. No era un buen jugador, pero evolucionó en año y medio. O sea, un Andrade, por decir que con 22 años, mínimo muchos ya están jugando afuera. Con 19 años, 18 muchos están en nuestra LBF. Están en pinino, Blas. Yo no sé si yo soy el del problema. Además, nuestra opinión... Ya total. Ya total. Si usted no me cree... Ya total. ¿Qué pasó? Doble clic. Uno. Ya total. Ya total. Pero solamente como un juego. Si ustedes lo ven como un solo bloque. Porque si pasa, el pelado de que hoy tiene 18, llega, puede ser hasta el preolímpico o puede ser un Adu. Un Freddy Adu. Adu. Con 14. 14, pero Adu yo creo que no hizo preolímpico. Pero no hay... Porque ahí se acabó el talento, Adu. No hay 50 Adu, claro. Adu no llegó al... Adu fue buena hasta sus 20. Ahí llegó Adu. Ya cuando llegó a jugar con hombre y ya he hecho derecho, hasta ahí llegó la máquina. Y es que... Vamos a escucharlo comentar. 141 comentarios. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Vamos a leer su comentario. ¿Qué opina de nuestra teoría de conspiración como siempre? Siempre tenemos teoría de conspiración. Ay, meme. A ver, dice... Acá, para que lo tengas más cerca. Acá. Claro, chombo. ¿Te gusta más ahí? Claro, hermano. Más fácil para todos. Ok. Ay. A ver, voy con los mensajes. A ver, aquí es libre de usted opinar. Sí, sí, ¿dónde quedamos? Dice... Yo quiero mi Honduras en el Olímpico. Y un fan... Tino deja la trampo... La trampocería. No lo hemos corroborado todavía. Son puras teorías que estamos tirando así. Y que no estaban ni en el guión. Este porque era meramente informativo. Y de entretenimiento. No era de debate. El salvador de Panamá para Tokio 2020. Ese equipo de Juan David Tejada y compañía. Sí, sí, sí. Nosotros en la ligada nada que ver. Dice, saludos, Riviera 84, mis hermanos Meques, la bendita con Cacaf y su malévolo invento. No se den influenciar por nosotros. Sean libres. No tienen que opinar como nosotros. A ver, a ver. A ver, cómo puedo ver todos sus mensajes, señores. A ver. Dice... A ver, a ver. Pero este es un problema, señores. A ver. Este acá. Ok. Ok. ¿Debemos tener 21 años o todavía con la sub-20? A ver. Ahí no entendí mucho. Ok. Dice Vlad. ¡Negociado! O sea, está raro, está raro. Dice. A ver, a ver. Ay, Dios. Porque a ver, a ver. ¿Qué es el sofá? Me estoy perdiendo entre los mensajes aquí. Listo. Pero ve. Ese es el problema. Es que tengo que darle aquí mismo. Dejen la lloradera. A demostrar en la cancha y punto. No, nosotros somos bien llorones, hermano. Tranquilo. Nosotros somos bien llorones, papá. Mira, el mar de lágrimas. No, no, no. De que nuestra lloradera te molete. Nosotros somos así bien llorones. Para todos lloramos, hermano. Sí, sí, sí. Y el que no llora. No, mamá. A ver. A ver, a ver, a ver. Dice. Dice. Pero es que es imposible, ¿eh? En resumen, una Copa Oro donde sí o sí México y USA van en combo diferente. Y el punto de que toda la intención es que sea la final de Estados Unidos y México. No estamos hablando de la Copa Oro. Pero por ahí va el asunto, ¿no? Que tiene su cosa, ¿no? Mano negra de Forsyth y oscurece el set. Exactamente. Pero en realidad es blanco. A ver, ¿qué dice la gente? Dice. Chicharito Hernández no lo llevaron al Mundial Sub-20 de Perú y un año más tarde fichó con el Manchester United. Sí. Sí, 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 sí. Si no lo llevaron al Mundial y resultó que fue, si no, el mejor jugador de esa generación en el top 3 de esa generación. Claro, claro, claro. O el que más lejos a nivel de clubes llegó, ¿no? Pero él jugaba con Bela y con el Balindo, ¿no? Pero él no fue al Mundial. Pero él estaba en ese equipo, ¿no? Pero no fue, no estaba. Estuvo en el recorte. Pero bien. Pero bien, ¿qué? Bien cortado, ese equipo ganó. Pero es que eso es lo que te está diciendo él, que yo lo comparto. Él, en esa generación, a los 19 años lo recortaron y después resultó ser el mejor de la generación. Independientemente si ganaron o no el Mundial. Lo que él está hablando es de la evolución que tuvo Chicharito. Resultó ser mejor que todo lo que ganaron el Mundial. Es a lo que está diciendo. De lo que estamos hablando tú y yo, que a los 19 puede ser un jugador y a los 21 puede evolucionar. Belindo estaba en el Barcelona. Belindo, Giovanni Dos Santos. Sí. Y Bela. En la sociedad, ¿no? Que no, al Arsenal, acuerda. En el Arsenal. Después fue a la sociedad. Andela Rompío, por cierto. En el Arsenal. Y resultó que Chicharito quedó siendo mejor que los dos. O teniendo mejor carrera. Sí, porque puedes decir lo que sea. El Real Madrid, compa. Y entre tantos equipos, ¿no? A ver. Ok, ok, ok. A ver. Estoy pasando. Aquí me estoy enredando porque los mensajes. Ah, ya me lo apachurro. Ok. Dice. A esa sub-23. Dice. Hubiera llegado Newton Williams. Medina, Aurelien, José Córdoba, Omar, David, Crackwell, Anson y Fría. Y Berkley. Berkley. Que están en Brasil, ¿no? Sí. Pero esa sub-23. Hoy. O el otro año. Sí, sí. Tiene que ser. Hay que ver, ¿no? Acuérdate que la Olimpiada es hoy. O el otro año. Hay que revisar. Si es al otro año, entonces están quedando jugadores por fuera bastante importantes. Que supongo que no debe ser el único país que debe estar pasando por la misma situación de ser así. Gracias, Daniel. A toda la gente de Guatemala le mandamos un abrazo. Daniel Gómez, saludo. 100% chapín. Por cierto, la gente de Guatemala me confirma si han ido a mundiales de selecciones inferiores. Inferiores. Sub-17. O no han ido a ningún mundial. Oye, de futsalas. Futsalas, agarres. De futsalas, agarres ahí. Son potencia del área. Y nadie lo puede parir. De playas, creo que también, ¿no? Sí, hablando de fútbol once, por decirlo. Bueno, ya no digo el club, que son dos deportes diferentes. Así que. Ahí dice. A ver. Saludos a tal la gente de Guatemala. Dice. A ver. A ver. Estoy tratando de buscar como que todos sus mensajes, ¿no? Ahí está. Riera 84. Saludos al goleador. Dice. Vaya enredo de formato. Nosotros mismos estamos enredados. Saludos al goleador. Dice. Honduras está potente, hermano. Le ganaron a Argentina en la sub-20 y a Uruguay y la sub-20. En la sub-20 también. Muy bien. Gracias, gracias. Gracias por todo. Su comentario. Ok. Entonces. ¿Cómo lo ven ustedes? Saludos, Raquelita. A ver. No sé si es que. Por la luz. Pero mira lo que pasa con el perro. Vamos a la oportunidad. Sí. En teoría. Esta sub-20 de Panamá debería jugar mejor. Ya que tenemos un buen DT. Y nuestros jugadores. Ahora tienen mucha más actividad con la Liga Prom. Aparte de lo legionario. Bueno. Cuando tenía el formato de la sub-19. Panamá iba al Mundial. Aruba puede dar la sorpresa. No tengo prueba. Y tampoco tengo duda. No veo por dónde puedan sorprender. En este formato. No veo por dónde. Así que bueno. Ahí vamos viendo. El formato. Que nos ha brindado. La CONCACAF. Yo quisí. Le quiero que hay que me respondan la pregunta. No sé si estoy equivocado. O sea. Un muchacho. De 18. 19. Que son los que deben jugar este torneo. Sub-20. Pueden rendir. Es. El mismo bloque. De un pelado de 21. Y 22 años. O estos muchachos. Porque. Ejemplo. Los que van a jugarse el futuro. De. Su selección. Para las olimpiadas. Juegos olímpicos. Para los Juegos olímpicos. Muchos de ellos. Puede ser que quedaron en el recorte chichareto. Y ellos revienten cuando se tenga una edad más desarrollada de fútbol. Ese es el tema. O sea. Yo sí yo veo que no. No están en la misma edad. Creo que son dos. Dos torneos diferentes. Yo creo que una sub-23. Es una selección casi mayor ya. Es lo que yo veo. No sé si usted piensa lo mismo. Sí, sí. Yo estamos totalmente de acuerdo. Y coincidimos en el tema de la evolución de un jugador de menos de 20 años. O un jugador de 22. Pero. Es que estaba medio macarrónico. Ese tema del torneo. Y demás. Y yo lo veo medio enredado. Y lo habíamos leído previamente. Y leyendo el al aire todavía estábamos de que. ¿Cómo es? Pero en realidad sí. Sí un tema bastante, bastante, bastante complicado. Y que hay que analizar. Con mucho, mucho detalle. Con mucho, mucho detalle. Para poder, tú sabes. Tratar de entenderlo de la manera más sencilla posible. Este es el grupo de Panamá. Señora Nel Balletero con ese. Este es el grupo de Panamá. El grupo de Panamá es el grupo G. Donde está compartiéndolo con El Salvador, Guatemala y Aruba. Son los tres equipos que acompañan a Panamá. De este grupo, como ya lo habíamos conversado, clasifican tres. Tres, clasifican. Clasifican tres a la ronda de octavos de final. Donde van a estar las mejores 16 selecciones. A juego directo. Clasifican a cuarto. Y los que ganan su partido de cuarto de final. Clasifican directamente al Mundial Sub-20 de Indonesia 2023. Y en esa semifinal. Los dos equipos que ganen. Pues ya obviamente tendrán asegurado su boleto al Mundial. Y se ganarán el cupo para ir. A los Juegos Olímpicos del 2024 en París. Ok. El Panamá inicia el torneo según el calendario. El domingo 19. Le toca Panamá-Aruba. El primer partido. Sí. Salvador-Guatemala. Salvador-Guatemala abre la fecha. Salvador-Guatemala abre la fecha. En el estadio nacional de Tegucigal. Ok. El sábado. Obviamente para darle como que todo el recorrido. El sábado. La selección de Cuba va con Canadá. Estados Unidos. Con San Cristóbal y Nieves. Muy bien. El mismo sábado Costa Rica con Jamaica. Y Honduras con Antigua. Con Antigua. Ajá. Y ese es en el estadio Morazán. Morazán. Panamá le toca en el Tegucigal. Entonces hablamos de Salvador-Guatemala. Y Panamá-Aruba. Cerrado. Y ese es el mismo domingo en el Morazán. Va. Haití, Trinidad y Tobago. Haití, Trinidad y Tobago. México y Surinam. México y Surinam. Esos son los partidos de sábado y domingo. Abriendo la fecha. Ese es el primer fin de semana. Sábado 18 y domingo 19 de junio. El lunes 20. Juega San Cristóbal y Nieves contra Cuba. Y Canadá versus los Estados Unidos en el estadio nacional de Tegucigalpa. Muy bien. Y en la noche juega Antigua contra Costa Rica y Jamaica versus Honduras. En el estadio Morazán de San Pedro Sur. Eso es el lunes 20. O sea, juegan un día sí, un día no. Con un día, un día de descanso. Oye, esto. Estos torneos son disparando. El martes 21. Juega Aruba versus El Salvador. Y Guatemala versus Panamá. En el estadio nacional de Tegucigalpa. Y en el Morazán juega Surinam versus Haití. Y Trinidad y Tobago versus México. Ese es el martes 21 de junio. El jueves 22 en el estadio nacional de Tegucigalpa juega Canadá versus San Cristóbal y Estados Unidos versus Cuba. Y en el Morazán juega Jamaica versus Antigua y Honduras versus Costa Rica. El jueves 23 de junio juega Guatemala versus Aruba y Panamá versus El Salvador. En el estadio nacional y en el Morazán juega Trinidad versus Surinam y México versus Haití. Esos son los partidos de la primera ronda. La ronda de tres partidos para cada selección para clasificar y eliminar a uno por grupo. Y ya pues los partidos que empiezan el sábado. Ya ahí entonces empieza la mezcla del primero de equigrupo contra el tercero del otro. Y así no van entonces integrándose los otros cuatro que ya están clasificados desde el 2021. Purazá, Dominicana, Puerto Rico y Nicaragua. Que se integran entonces a la ronda de 16. Dice a partido directo. Forza, esa es mi respuesta. Mira a Mbappé y a Elanga. Y a Elanga. Mbappé, pero Mbappé viene volando de pelado, ¿no? Ha mejorado mucho del Mbappé del Mónaco y a Elanga apenas lo estamos viendo. Va a ser mejor que Mbappé, pero calma. Calma con Elanga. A ver. Dice Saúl. La ruta 21. Forza, falta menos para las tres últimas fechas de la eliminatoria. Ya sé que no es el tema, pero no nos desviemos de lo importante. No, claro, la sub-20 es importante. Claro, claro, claro. La sub-20 es importante porque si no, no tenemos que también pensar en nuestro futuro. Un día íbamos a hablar, uff, de esas tres fechas vamos a hablar bastante largo y tendido, pero hoy le toca a la sub-20. A la sub-20. Dice. Panamá, antes de eso, se fogeará en el torneo de Esperanza de Toblón. Yo espero el comunicado oficial. Que hay con gusto, ¿no? Dice. Hay jugadores que la revientan en la sub-20 y luego ya no despuntan. Hay otros casos que a esta edad no juegan bien y luego después, que ese es el tema, ¿no? Claro. Pero aquí están aportando a todo o nada. Que es lo que yo creo es que no está bien. Pero es mi opinión. Mi opinión. No pasa nada con ella, ¿no? A ver, bien. Gente. Así que, ¿cómo vamos con los likes, gente? ¿Cómo vamos con los likes? ¿Cómo vamos con los likes? Creo que podemos darle más likes. Sí, sí, podemos llegar a unos 200 likes, ¿no? Sabroso. Sabrosón, tranquilamente. Y con las suscripciones también. Recuerden que estamos así muy, muy cerquita de llegar a esas 33.000 suscripciones. Estamos muy cerca de llegar a los 33.000 mequetrefes. Y eso para nosotros, obviamente, es muy importante porque eso nos brinda la posibilidad de seguir creciendo como plataforma. Para seguir brindándole contenido como este y como lo que siempre le llevamos a diario. Como lo que siempre le llevamos a diario y pues no. Nos gustaría muchísimo que usted nos siguiera apoyando con la suscripción que es totalmente gratuita. Es totalmente gratis. No se cobra nada por suscribirse. Así que no llenaría mucho de placer que usted nos siguiera acompañando de aquí en adelante si no está viendo por primera vez. Si ya eres parte de la familia, tú sabes que lo que te haces es like. Es que es lo importante. Guadal y campana. Se está con nosotros. Claro, claro. Por cierto, yo creo que ahora cuando usted se suscribe, usted debe salir en pantalla. Así que si usted se suscribe, suscríbase para probar de que salga en pantalla. Estoy en proceso de prueba. Ahora mismo. Así que gracias, gracias a cada uno de ustedes por suscribirse y estar ahí con nosotros. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Quiénes quieren saber quiénes son los jugadores que van por parte de Panamá? Es importante, es importante leer las convocatorias, ¿no? Saludos, Juan Carlos Bailey. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué pasó, Juanca? ¿Todo bien? Dice Elmo, señor Anel. Dice, en Panamá había unas sorpresas como Newton, Sorrilla, Jaime de Gracia y demás que no le dieron continuidad. En su preparación, ¿hoy serían parte de la selección mayor bien dirigidos? Claro, claro, sí son. Ah, yo leí Newton, Narbon, perdón. Narbon, Sorrilla. Por eso me pareció extraño Newton con... Sí, Narbon, Narbon, Francisco Narbon. Qué bueno, Narbon ha sido víctima de muchas lesiones, ¿no? Irving Sorrilla, supongo que te refieras a Irving Sorrilla, que fue esa mancuerna con Ismael Díaz en esa sub-17, sub-20, que fueron importantes, ¿no? Qué bonito jugaban ellos dos en la delantera, en esos procesos mundialistas, ¿no? Irving Sorrilla con Ismael Díaz. Jugaban prácticamente de memoria esos muchachos en ese entonces, en ese proceso sub-20. Estos son los que están convocados para el microciclo por parte de Panamá, señor Alel Ballestero, con ese. Claro, Jair Vergara de Plaza Amador, Javier Cruz de San Francisco, Javier del... Javier Cruz, perdón, de San Francisco, Javier de la Cruz de Universitario, y Gustavo Pinzón del Tauro FC, son los porteros convocados para esta sub-20, con sus respectivos clubes, ¿no? Es lo que han llamado el cuerpo técnico para los porteros. Vamos a ver de ellos cuántos son los que quedan, o quiénes de ellos quedan para el listado final, que es sumamente importante. Ahora vamos a ver a los defensas, a los defensas también del DAU, del Árabe Unido de Colón, está Ricardo Ferguson, Aymar Modelo del CAI, Osvaldo Valencia de Universitario, Danielo Ollo de Chiriquí, Omar Alba de Plaza Amador, Alexis Jafet de Universitario, Melquisedet Cox del Sporting, Omar Valencia, que ya lo hemos visto jugando por ahí, en la LPF, Cristian Ruiz, Omar Valencia de Plaza Amador, y Cristian Ruiz de los potros del este. Son los llamados a la línea defensiva por parte del cuerpo técnico en este microciclo sub-20, ¿no? Microciclo que va a ser de mucha importancia porque se están dando ya los primeros pasos ahí para entonces tener a esa selección que nos va a representar en el mes de junio. Muy bien, muy bien. Vamos ahora a ver a los mediocampistas. Yes, yes, claro que yes. A los volantes. Está el señor de los potros del este, Eduard Sedeño, Nicolás Anderson del Tauro, Rodrigo Tello, papá fue mundialista, sub-20, esa primera generación del opostro del este, Ángel Guevara de Plaza Amador, Ignacio Espinosa de San Martín FC, David Tuñón de San Francisco, Fernando McLean del Sporting, Kenny Bonilla del San Francisco, que por ahí creo que ya lo hemos visto también en el LPF, Jaime Harrison, Jaime Harrison del Dow de Colón del Deportivo Aragón Unido, Joshua Betancourt de la Alianza y Jair Alvarado de la Alianza FC. Pinta bastante bien, hay nombres importantes, me gusta. ¿Por qué hay tantos jugadores de la Alianza, usted cree, señor Anel? Porque la Alianza está haciendo un buen trabajo en la PROM, está haciendo un buen trabajo en la categoría de inferiores y obviamente se merecen el llamado, un equipo potente tiene la Alianza, salieron campeones, agarraron a un equipo en pleno campeón y metieron cuatro goles. Así que, los delanteros que solamente llamaron a dos, Joshua Gallardo, Leonel Tejada. Son los dos delanteros que están llamando Leonel Tejada, que lo hemos visto también en el Plaza Amador, que fue el que hizo el último gol para el Plaza Amador en estos días, que se lo había primero, pensaban que era de Aurelien, pero finalmente fue de Leonel Tejada. Si no me equivoco, me corrí, en si estoy equivocado, pero estoy seguro que sí fue él, Joshua Gallardo. Así que, importante, hay jugadores todavía subventes por ahí, que bueno, que no estoy viendo, pero bueno, esto es solo un llamado a microciclo. Un microciclo, lo menos que se van a corroborar si es que hay algún jugador que esté en el exterior que haga el equipo, seguro también lo van a llamar y es lo que van a representar a la selección de Panamá. Rodolfo Vega, de Plaza Amador. No tiene la edad, sí. ¿Por qué no está? Está aquí, jugó la última jornada del EPF. ¿Será que no tiene la edad? Sí, sí, porque sí, si él cumplió 18 años después de ser campeón con el Plaza Amador del año pasado. tenemos también las convocatorias de El Salvador para este proceso que también están en su microciclo. A ver si Anel lo podemos entender. Claro. ¿Qué es lo que trae la selecta sub-20? Claro, los porteros son Edgardo Alguera del Philadelphia Union, Sergio Cibrián del Alianza FC, Cris Maldonado del FAS. Esos son los porteros convocados. Los defensas de Eduardo Zúñiga del Águila, Carlos Borja de UNLV, René Dueña del FAS, Nicolás Amaya del Orlando City, Jimmy Navarro o Najarro de la Alianza FC, Alejandro Serrano del Santa Tecla, Alejandro Cano de San José Airquake, Diego Barahona de Los Ángeles FC, Eric Monge del Houston Dynamo. Esos son los defensas. Los volantes, Jeremy Garay del DC United, Fernando Perla del Municipal Limeño, Robinson Aguirre del Colorado Rapids, del Oakland Roots está Javier Mariona, Hamilton Benite de la Alianza FC, Harold Osorio de la Alianza FC, Mark Cristino de Los Ángeles FC, Danny Río del Houston Dynamo, Alexi Velasco de la Alianza, César Orellana del InterCibar, Anthony Ramírez del Philadelphia Union, los delanteros Mayer Hill del Adet Destroyer, Brandon Celaya de UCLA, Isaac Esquivel del Marte, Soyapango, César Rubio de Six Soccer y Brian Ríos del Metapan. Son los jugadores convocados, muchos jugadores que vienen provenientes del Estados Unidos, son provenientes del Estados Unidos. de la MLS y la categoría reserva de la MLS, ¿no? ¿Y quién diría ese equipo? Mi amigo. ¿Tu amigo? ¿Quién es tu amigo, Blod? Elio, el de TEN. Ok, me gusta. Sub-20. Esa es la sub, no sé si llamarla sub-20, sub-23, ya la verdad estoy confundido. Creo que la puede llamarla a dos formas. Sí, 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 ya aplica. También tenemos a los de Guatemala, señora, en el valletero. Muy bien, Para que usted tenga una referencia amplia a lo que va a pasar en este torneo preolímpico del Imanitario. Viendo los clubes donde juegan y demás, ¿no? Para que usted se impresione. Claro, nada más falta que me ponga la lista, hermanito. Ahí yo no la ponía. Bueno, ¿qué pasó? Ahora sí. Usted me dio que era 20-20. Sí, 20-20, pero es un 40-40 lejos que tú tenías. Dice José Pablo Sebastián de León Padilla. Ese es cuando la mamá dice me pones mi apellido o no entras a la casa. José Pablo Sebastián. Ok. Huega en el Guastatoya, en la tercera división del Deportivo Guastatoya. Usted en tercera división. Kevin Nava, en la tercera división de Guastatoya. Qué demencia. Ajá. Es lo que dice aquí el estado. Kevin Nava, huega en el Deportivo Achuapa. Fausto Delgado, huega en la tercera división de Soccer Academy. Luis Contrera, en el Santa Lucía. Carlos Santos, en el Iztapa FC. Yechua Urizar, Urizar, en el Deportivo Mixco. Figo Montaño, Figo Montaño, huega en el Municipal. Jeffrey Vantes, huega en el Municipal, también, al igual que David Aldana y Jonathan Franco, también en el Municipal. Randall Corado, al igual que Matthew Gaitán. Todos estos huegan en el Municipal, hermano. Tanda de jugadores en el Municipal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores vienen representando el Municipal. Dice que está volando el Municipal. Iván Iñaki Arana, huega en la tercera división de Los Rayados, de Guatemala. Julio García, en la segunda división del San Juan FC. Daniel Cardoza, Alan Pérez, Andy Domínguez, Eddie Palencia. Todos ellos huegan en el Comunicaciones. Marvin Mejía, huega en la tercera división de Juventud Canadiense. Hélder Orantes, ¿cómo? Tercera división, Juventud Canadiense. ¿De Guatemala? ¿De dónde será? Juventud Canadiense. Ahí no dice a dónde, Juventud Canadiense. Hélder Orante, juega en Nueva Concepción FC y Ariadne Recino, juega en la sub-19 del New York Red Bulls. Muy bien detallado, ¿no? Y el director técnico es Rafael Loredo. Juventud Canadiense. Este pasó con la creatividad con los nombres del equipo, señor Anel. Juventud Canadiense. ¿Alguien aquí de Guatemala me puede hablar de ese equipo Juventud Canadiense? Creo que me ha llamado poderosamente la atención de ese nombre, ¿no? Juventud Canadiense. Ok, gracias, gracias. Entonces, estos son el talento, son los que van a prácticamente llevar el fútbol de de CONCACAF de aquí en adelante. ¿Qué dice Edson? Con este formato sale más fácil clasificar a México y Estados Unidos porque no juegan todo contra todo como la eliminatoria del mundial. Aquí me habla Luis. Es un establecimiento educativo. ¿Qué es un establecimiento educativo? Juventud Canadiense, yo no sé. Es un equipo de la tercera división. Ok, gracias. Ahí está, ahí está Laureano, dice que es 100% chapín. ¿Qué me puede hablar de Juventud Canadiense? Todos los días aprende algo en la vida. Claro. Todos los días. Dice aquí, dice Jeffrey, gracias a la gente de Guatemala por ahí ayudarnos, arcarnos de la ignorancia. Claro. Dice, Canadiense es uno de los colegios que le invierte al fútbol. Qué bonito. Qué bonito. Qué respeto. Eso me gusta. Dice, siempre se la pone más fácil a México y yo dice, bueno, él y cada parte del llanto pasó, pero bienvenido a bordo. ¿Cómo estamos con los likes, Daisy? Informame, no le están dando like al video qué es lo que está pasando. No le están dando qué es lo que pasa de él. Dale like. Si Daisy está pidiendo like, quiere decir que la cosa está crítica. A ver, hombre, hermano. Tenemos que llegar a los 200 likes. 200 likes es la meta. Dele like, suscríbase, suscríbase para ver si obviamente la tecnología está funcionando. Gracias. Gracias.